Hola, bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Kesha estrena el video de Crazy Kids. La artista californiana estrenó junto a Will I Am el video de su canción Crazy Kids, el cual fue dirigido por Darren Gregg. Crazy Kids es el tercer sencillo de su más reciente producción Warrior, la cual salió a la venta el pasado mes de abril. El dúo Matcom invita a Kelly Rowland para su más reciente canción. No es la primera vez que Rowland es invitada a colaborar con otros artistas, ya lo hizo con The Dream en su canción Where Have You Been y también en el videoclip Without Me del grupo Fantasia. Ahora la cantante aparece en el nuevo video musical del dúo Matcom. El tema se llama One Life y ya se encuentra en redes sociales y en tiendas digitales. ¡Suscríbete al canal!